Bienvenidos a la Universidad Continental y bienvenidos a la asignatura Contabilidad por Sectores Económicos. La contabilidad es un sistema integral que emite información de tipo económica financiera, la cual debe cumplir ciertos parámetros y de esta manera garantizar que sea de calidad. De esta forma, también genere y comunica información útil de tipo cuantitativo para la oportuna toma de decisiones de los distintos usuarios, tanto internos y externos, de cualquier organización económica. Dentro del proceso o ciclo contable, es importante enfocarnos en el tipo de empresa que estamos operando. De esta forma, podemos aplicar los lineamientos correctos en todos los ámbitos que la organización necesite. La asignatura Contabilidad por Sectores Económicos es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que está en el octavo periodo de contabilidad. Tiene como prerequisito haber aprobado 120 créditos y desarrolla un nivel logrado dentro de la competencia específica del área Contabilidad Financiera y Presupuestal. Esta asignatura se enfocará en presentar información económica financiera de las empresas relativa a los diferentes sectores económicos. Su importancia radica en desarrollar nuestra capacidad como profesionales contables para que la información que presentemos cumpla con estándares de tipo contable, societario, tributario y laboral. Y de esta forma, los estados financieros y reportes reflejen la correcta posición económica financiera. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es importante que nos preguntemos, ¿reconoces la importancia de aplicar NIC y NIFS en las distintas organizaciones económicas? ¿Cómo influye en nuestra economía nacional el cumplimiento de todas estas normas de tipo tributaria y laboral? ¿Sabías sobre las pautas y normas legales para el funcionamiento regular de aquellas empresas que se constituyen como sociedad?